¿Qué es lo que nos ha separado? Nos parece demasiado de la naturaleza y de la tierra. Nos parece que es una cuestión ajena a nosotros, que se puede medir, se puede opinar, y las cosas sobre la vida no se opinan, se viven o no se viven. Y entonces yo creo que es expresión de nuestro exilio de la naturaleza. Nos parece que es un objeto que se puede estudiar, medir, milimetrar, y nos hemos olvidado de que formamos parte de ello. Como eso implica unos cambios de actitud muy profundos que no son fáciles de hacer, entonces también el negacionismo es una de las formas también de pasar de ello, digamos, por nuestra excisión, fundamentalmente por nuestro exilio. La ecología nos recuerda nuestro vínculo con la tierra. Yo creo que hay todavía algo más profundo y es que no solamente que estamos en la vida, sino que somos vida. Que cada uno de nosotros, los humanos, es la vida en forma que humanos. No es que tengamos vida o hayamos de preservar la vida, sino que nosotros mismos somos la vida. Somos una conciencia de la vida. Entonces, la ecología nos está recordando algo que nuestra cultura y en parte, en parte, en cierta manera de comprender nuestra propia religión, nos había separado. Nuestro acento antropocéntrico ha desplazado otros centros, cuando el centro fundamental es la tierra en la que vivimos. Entonces, la espiritualidad tiene que ver con ese descentramiento de nuestro ego para darnos cuenta de que formamos parte de una totalidad mucho mayor. Hay un autor que para mí es muy significativo, que es Raymond Paniker, que considera que la misma palabra ecología no es suficiente, sino que habría que hablar de ecosofía. Porque no es el logos que nosotros tengamos sobre la tierra, sino que es la escucha de la sabiduría de la tierra, ecosofía. Estar a la escucha de la sabiduría que tiene ella misma, no del logos que nosotros le ponemos a ella. Ese desplazamiento es 100% del orden del espíritu, porque nos desempodera en este sentido. Y nos hace entrar en comunión con aquello de lo que formamos parte antes de cualquier pretensión que tengamos sobre la tierra. Bueno, pues un poco esto que acabo de mencionar. Es decir, nosotros damos, por supuesto, que el ser humano es el centro del mundo. Yo creo que esto es una enfermedad de nuestra cultura. Nosotros hemos optado por un modo de organizar las cosas, antropocéntrico, y otras culturas y religiones son cosmocéntricas. El centro se desplaza al lugar del que brotamos. Entonces, este cambio de perspectiva es fundamental, absolutamente fundamental. Porque si no, habría el riesgo de convertir la ecología en una estrategia, una estrategia de nuevo de la especie humana, bueno, que aprende porque se siente amenazada a convivir con las demás especies y con la misma tierra, pero en el fondo sin tocar el punto de partida. Entonces, estar a la escucha de otras cosmovisiones, religiones y culturas que son cosmocéntricas, yo creo que es un complemento indispensable y absolutamente necesario y urgente si queremos salvar el planeta y salvarnos a nosotros mismos en el planeta. Porque nosotros somos hijos del planeta, somos parte del planeta, no somos un ente foráneo a ella. A mí me impactó hace años una expresión que leí de algún ecólogo que decía la especie humana es un cáncer que le ha salido al planeta Tierra. Es decir, unas células que se han desbocado y que están devorando al propio organismo que las ha creado. Es terrible esta expresión. Entonces, requiere una conversión, una metanoía, un cambio de mentalidad, un cambio de comprensión. Y para mí, fundamentalmente, es el paso del antropocentrismo al cosmocentrismo, al teocosmocentrismo o al teocosmoantropocentrismo, para ligar las tres palabras a la vez, porque somos humanos y es nuestro modo de estar en la Tierra. Formamos parte de la Tierra de la cual nuestros huesos, nuestros jugos gástricos, nuestros alimentos, nuestros vestidos surgen de material de la Tierra y al mismo tiempo somos también espíritu. Somos hijos del cielo también, de más allá de las estrellas. Conjugar las tres cosas yo creo que es el gran reto que como civilización tenemos. Y ahí es donde el encuentro entre las religiones es muy rico porque cada una de ellas ha puesto un acento diferente.